Andamos tocando temas muy importantes de que vamos a ir a una brigada y que más que desencadar en ese programa es recibir a nuestro director de aquí de la televisora MVM, a Víctor Nacáez, que el proyecto se estaba armando y llegamos a MVM que también tiene este beneficio de la comunidad, aquí con un amigo, Víctor Nacáez, gracias por venir al programa. Gracias, gracias a ti, Michelle, muchas gracias por invitarnos. Pues amigo, hablar de MVM con el soporte que nos da es bastante para este tipo de brigadas. Gracias, agradezco mucho el que se sume a MVM, nosotros sumarnos a MVM con el licenciado José Gabriel Montenegro que también nos está brindando este apoyo y el doctor Fernando Vega que también nos permite esa entrada a la comunidad de Sanchila. Amigo, ¿cómo ves este proyecto? Pues mira, estoy muy contento, primeramente por tener a toda la gente que conforma el proyecto, principalmente a ti que estamos haciéndolo juntos y de la mano. El doctor que ha estado apoyándonos todo el tiempo, que incluso va a dar algunas conferencias ahí pequeñitas del cuidado a la salud, pero creo que no por pequeñas creo que sean menos importantes. Entonces, creo que estoy, bueno, no creo, estoy muy contento por todo lo que estamos haciendo, ayudar siempre es algo que beneficia a uno mismo. Y hay mucha gente aquí en este estado que requiere ayuda. Vamos a estar el 3 y 4 de diciembre en Sanchila, en el Centro Recreativo de la Colonia Vicente Guerrero. Ahorita ya es una agencia, la Colonia Vicente Guerrero. Entonces, creo que podemos tener muy buena aceptación aquí con todo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer unas brigadas de salud que consisten en 500 limpiezas dentales, como andas y ayudados completamente por ti, ¿no? Y tu gente y toda la gente que llevas. Tenemos también pensado hacerles algún examen de glucosa, algo de presión arterial. El doctor junto con otros compañeros de él también van a estar dando junto a ellos a lo largo de la brigada que empieza a las 9 de la mañana y quiero que termine a las 5 y media, 6 de la tarde. Esperemos poder terminar a esas horas para aprovechar la luz del día. El doctor estará junto con sus compañeros dando conferencias de 15, 20 minutos, 30 minutos, depende del tema. Entonces, creo que va a ser un círculo, un circo muy importante y va a ser un circo simultáneo de 4 o 5 pistas en donde vamos a estar atendiendo a toda esta gente, gente que lo necesita mucho. La gente en Sanchila, tanto el presidente municipal como el regidor de salud, el doctor Chacón, han estado todo el tiempo apoyándonos, han estado ayudándonos, han estado promoviendo, han estado muy al pendiente de esto también porque ellos también están muy interesados en que esto funcione, Michelle. Y es algo que nosotros como medio de comunicación también queremos dejar cada año para que nosotros tengamos ya esta actividad cada año y podamos tener también como una obligación el poder ayudar a la gente. Así es, amigo, este tipo de brigadas es muy benéfica para la comunidad. Aquí el doctor Fernando Vega, el día de hoy estamos hablando de varices, lo que a él se dedica, la flemología. Desgraciadamente, como comentábamos ahorita, el atender a un paciente con ese tipo de lesiones no es nada más en una comunidad. Ahorita el doctor se va a dedicar a checar a la gente y también va a brindar el apoyo que si es necesario que acudan a una atención mejor, el doctor nos va a estar brindando este apoyo, va a capacitar a la gente que vaya en los centros de salud para que puedan tener un mejor seguimiento hacia los pacientes que se van a atender. Hablar del área dental, del Valle Clínica Dental, todo el equipo de trabajo también se suma. Agradecemos también al director de la Facultad de Odontología de la UAPJO que nos permite también llevar a alumnos de último grado que van a brindar este tipo de atenciones. No van a ir a checar nada más el área dental, como todo el área de medicina es muy descuidada, no me dejará de mentir, doctor. Muchas de las enfermedades se agravan. ¿Por qué? Porque descuidamos. No tenemos mucho trabajo, la situación de la vida es muy ajetreada, ahorita todo está subiendo y la gente no tiene el recurso para poder asistir a un área médica. Ese es el objetivo que se tiene con esta brigada para poder atender a este tipo de gente necesitada. Fue un trabajo arduo, en donde no nada más echamos el volado y a donde caigan. Fuimos a hacer un chequeo de toda la zona. En el caso de Sachila, fuimos a diferentes comunidades, localidades de Sachila, que el doctor Chacón nos llevó a este tipo de lugares para poder ver en dónde, doctor, dónde se puede atender. Decidimos, se decidió en conjunto, en la zona de la agencia de la colonia Vicente, de la agencia Vicente Guerrero. ¿Por qué? Porque es un centro donde se reúnen muchas, muchas personas, doctor. Visitamos otros lugares, pero creo que la gente de ahí donde está el basurero, que la verdad es la primera vez que voy, doctor, a esa zona y el ir subiendo y ver a toda esta gente que está alrededor, en donde venden ropa, me imagino que debe ser ropa de la que recolectan ahí en el basurero, y la están vendiendo para la gente que va llegando. Sí, porque su situación es difícil. Y digo, basándonos a esto que dices, es por lo que estamos también nosotros calificando y por qué decidimos estar en la colonia Vicente Guerrero, precisamente. Así es, con la ayuda de Montenegro, él tiene esta experiencia, doctor, en asistir a comunidades que lo requieren. De alguna manera nos recargamos con él para que nos dijera, bueno, ¿en dónde? O sea, no nada más aventar o poner una brigada, muchas brigadas se hacen en términos políticos, cuando hay ciertas situaciones, el área médica se presenta. Platicaba con el doctor José Luis, que es oftalmólogo, que también nos va a estar apoyando en la brigada, en donde él dice, o sea, en cuestiones de política, de campaña, el área médica se abre bastante. Le comentamos que aquí es libre de colores, es atender a la comunidad, o sea, es un impulso que tenemos tanto Víctor, como José Luis, como el doctor Fernando, su servidor, en llegar esta atención a la gente que lo requiere y dejar un granito, un granito de arena para este tipo de gente que lo requiere, ¿no, Víctor? Sí, si me permites, te quiero, reforzando un poco lo que estás diciendo, exactamente, nosotros no estamos bajo ningún tinte político, esto es una iniciativa completamente nuestra, esto son solamente ganas de querer ayudar, especialmente, y esto también conlleva a alguna serie de actividades que va a tener MBM a lo largo de, bueno, en lo que termina el año y principios del que viene, y te quiero platicar así rápidamente, 3 y 4 de diciembre tenemos las brigadas por tu salud, MBM por tu salud, en donde ya platicamos de 9 de la mañana a 5 y media a 6 de la tarde en la agencia municipal de Sachila, de la Vicente Guerrero. De ahí tenemos el 7 de enero, te platico y a todo nuestro público que nos está viendo, que nos ayuden a recolectar juguetes porque tenemos nuestra caravana anual de Día de Reyes, el 7 de enero, hay niños que no les llegan los reyes en su casa, y creo que nosotros podemos ayudarlos a que lleguen. Sí, ese es otro punto, amigo, también el doctor lo vamos a hacer a que se sumen, que recolecte. A ver, doctor, ¿cuántos juguetitos nos va a traer? Nos apoya ahí con sus colegas. Sí, es parte de la actividad, y aquí sobre todo me da mucho gusto sumarme a la convocatoria convocatoria porque no tiene tintes políticos y todos los que quieran participar, como lo ha dicho Michelle, pues son bienvenidos. Y yo creo que son de los esfuerzos que hay que hacer en nuestro país y en nuestro estado, sumar simplemente por sumar, por el deseo de hacerlo, más allá de, o sea, sin tintes políticos. Y eso con mucho gusto, y no solo con esto, los juguetes y todas las actividades que sean para que estemos mejor aquí en Oaxaca, será un gran honor poder apoyar. Gracias. Pues amigo, MVM con el apoyo que tiene tú al frente, la verdad es un esfuerzo enorme, con ustedes que nos difunden a toda la gente, donde llega MVM y donde va a llegar MVM, te agradezco bastante. ¿Qué más va a ser MVM, amigo? Bueno, tenemos el 7, la caravana, queremos superar los juguetes que regalamos el año pasado, esta sería ya la cuarta caravana del juguete, queremos partir aquí en las oficinas de MVM en Belisario Domínguez 1200, para toda la gente que nos quiera acompañar, traernos un juguete, puede ser nuevo, usado, nada más que esté en buenas condiciones para que sea un regalo digno para estos niños también. Salimos a las 9 de la mañana, aquí en Belisario Domínguez 1200, queremos agarrar un recorrido, todo lo que es la Avenida Belisario Domínguez, hasta llegar a Porfirio Díaz, de ahí bajar, tal vez hacer una parada rápida con algunos niños que se acerquen ahí en el Paseo Juárez El Llano, de ahí continuamos todo lo que es Avenida Juárez, queremos agarrar algunas calles del centro, Plaza de la Danza, regresarnos, y de ahí partir a las agencias municipales, que estamos todavía por definir, espero que a la próxima semana yo ya tenga que agencias vamos a empezar a ayudar, no van a ser más de 3 agencias, desgraciadamente, porque si yo quisiera que tuviera más juguetes, pues te juro que agarro todas las que pueda, ¿no? Vamos a tratar, amigo, de conseguir los juguetes que más se puedan, estamos pensando hoy con el equipo de Valle Clínica Dental en sumarnos a que nos lleve juguetes a la clínica, le vamos a obsequiar su limpieza dental. Pues de una vez, ya aquí convócalo para que la gente... No, pues ya está al aire, amigo, estamos al aire, estamos en vivo transmitiendo aquí desde MBM, en Belisario Domínguez 1200, que llamen también, el que llame se gana su limpieza dental, pasan, dejan el juguete, están sumados a la causa, amigo, ¿por qué? Porque es importante hablar de... A mí me alegra, de manera muy personal, me alegra el que esta brigada se vaya a concretar. El hecho de que lleguemos con el doctor Fernando, estábamos separados, ¿por qué? Porque no encontrábamos la forma, doctor, ya habíamos hablado de generar un proyecto para atención a la comunidad y nos sumamos, unimos los esfuerzos acá con el respaldo tuyo, amigo, porque hablando con ellos, con José Luis, que es parte de la estructura, si no hubiera llegado, es muy difícil hacer que una empresa... Lo mismo de ustedes, ustedes son el apoyo completo también de esto, ¿no? No nada más es el medio de comunicación, también son la clínica dental del Valle, el doctor con toda su estructura, José Luis, toda la gente que está involucrada, no nada más es MVM, son también ustedes. Hablar de colores, desgraciadamente todas las empresas, amigos en las empresas, porque creo que a veces no abren este comentario al público, ellos están tal vez ya no tan gratos en el sentido de que se les llega a pedir, se les llega a... Oiga, apoyen, sí, pero el beneficio es de uno, o sea, nos dicen que el beneficio es de uno y ellos, de alguna manera, ¿qué ganan si me dan una bolsita y la bolsita no llega por quien se le pide, sino la bolsita se le queda al primo, al hermano? Como decía la vez pasada, los juguetes no son ni para tu sobrino, ni para los hijos del doctor, ni para los míos. MVM también va a tener esta cobertura en donde va a llevar cámaras, va a... Así es. Me decías que si vamos a ir a la sierra, si vamos a ir a Tustepec, porque la brigada se pretende, doctor, atender en todo el estado de Oaxaca, y no en los centros, sino en las comunidades donde se requiere, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Si vas a llegar por helicóptero? ¿Si vas a llevar a tu equipo? Eso no nos preocupemos, vamos a hacerlo simplemente, vamos a ayudar a la gente, creo que la gente lo requiere más que nunca, el país está de cabeza, la gente pide a gritos ayuda, y creo que si nosotros podemos poner nuestro granito de arena y podemos hacer algo para que este país cambie, y podemos hacer algo también para ayudar a esa gente y que esa gente se sienta mejor, pues si nos tenemos que ir a las sierras, si tenemos que rentar un helicóptero, si nos metemos dos horas en burro, lo que tengamos que hacer, pues lo vamos a tener que hacer, a fin de cuentas lo que queremos es llegarle a esa gente que más lo requiere, ¿no? Invitar a las empresas, el doctor Fernando con unos amigos que tiene en la Ciudad de México, ya nos ha estado apoyando también porque lo de menos, doctor, son las manos que uno trabaja, gracias a nuestra formación, pues tenemos la habilidad de prestar este tipo de servicio, pero los cubrebocas, los guantes, todo el desechable que hay que utilizar por cada paciente, es lo más difícil que se puede conseguir, y pues muchas empresas, doctor, agradecemos aquí públicamente las empresas que se están sumando ya para poder hacer más grande este tipo de atención, entre más material tenemos, pues a la gente que llegue, se le va a dar la atención. Así es, estábamos hablando de 500 limpiezas en Sachila, programando 250 el día 3 y 250 el día 4, pero como lo mencioné la vez pasada, que incluso estuve con el doctor en el noticiero, si son 600, si son 700, la sacamos, ¿no, amigo? así es, como te decía amigo, las manos van a estar, 15 dentistas van a estar sentados a la par para poder brindar la atención que se requiere, perfecto, vamos a, ahí les volvemos a lo mismo, las empresas por favor que nos apoyen, porque tal vez ese va a ser un poquito el bloqueo que pudiera haber, vamos a ver de qué manera, se lleva el doctor una caja de wands que tiene su consultorio, yo me llevo otra, y todos vamos a echar un montón, para que a la gente que llegue, no se vaya sin que se le brinde su atención, ahorita ya, te interrumpo, este, hablamos en la mañana, nos tienen ya, tres cajas muy grandes de material, están ahí en la Ciudad de México, cortesía de Integral Health Services, que nos va a mandar, entonces pues ya nada más hay que traerlas, entonces ya, ya hicimos ahí también trabajo para eso, que nos soporten, y todavía hay que engojar otro tanto, entonces, vamos a seguir trabajando en eso, apoyando con todos nuestros amigos de la industria, y el que quiera hacerlo. Pues agradecemos a todas las empresas, amigo, hay que buscar quién nos traiga, ese material de la Ciudad de México. Lo hacemos, 205-6300, el teléfono de MVM, por si quieren hablar, si quieren apoyarnos con esta causa, MVM también es un centro de acopio, es un centro de acopio para el material, que van a utilizar en Sachila, es un centro de acopio para los juguetes, de la caravana el día 7, no sé si quieras dar los teléfonos de la clínica también. 951-117-3981, 951-515-9145, para que también se comuniquen a la clínica, y decirle a las empresas, el apoyo que nos van a brindar va a tener una respuesta, sus logos van a ir en las brigadas. Así es. ¿Para qué? Para que todos de alguna manera se obtenga un gran beneficio. Invitarlos también, que vayan a la brigada, que estén con nosotros presentes, para que vean que todo lo que estamos diciendo, lo estamos haciendo, y que todo el material que están donando, se está ocupando para algo real, y algo con un propósito, como lo estamos proponiendo aquí. Amigo, te agradezco que hayas estado con nosotros en el programa. A ti. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Amigos, vamos a corte, regresamos ahorita con el doctor Jorge Vera, para seguir hablando de la flebología y de las varices. Vamos a corte, regresamos. ¡Gracias!